En el Día del Padre, Villa María del Triunfo, celebra por primera vez el cumpleaños del cantante papá, el príncipe Javier Dolores. Sábado 18 de junio, en el local Huelgua Internacional del Boulevard de Villa María del Triunfo, Javier Dolores celebra con los mejores, la única reina chelera. Gisela Lavado, tu princesa collina, Gisela Lavado, el papá del requinto, Raúl Arquínigo, Remi Llamoca, y los jinetes del amor, y muchos más, con regalos de chelas para los papacitos en su día. Sábado 18 de junio, feliz cumpleaños y feliz día papá, con el príncipe Javier Dolores, cantando en todos sus estilos, atención, de 7 a 10 de la noche, entradas populares, 10 soles, solo, el local Huelgua, del Boulevard de Villa María del Triunfo, el único local, abrigadito, echadito, a prueba de todo para ti, te esperamos.